Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos a un nuevo vídeo unboxing y en este caso pues seguimos ampliando la colección de figuras, en este caso con una de las figuras que me regaló Jordi para mi cumpleaños, a cual de verdad se lo agradezco un montón, podéis ver el vídeo si no lo habéis visto en la lista de reproducción de especiales del canal, pues tenéis ese vídeo de regalos de cumpleaños y bueno, pues os traigo una de esas figuras que me regaló Jordi y que la verdad es que no tenía así en mi colección, que yo recuerde, nada más que tengo la representación de este personaje en la línea grandista y bueno, pues en este caso os traigo la figura de Bardock de la línea Choshen Shiretsuden y que bueno, pues vamos a proceder a hacer el unboxing, a verla, a darle un vistacete que la verdad es que pinta bastante bien y siempre pues bueno, mola, mola tener a este personaje en la colección así que sin mucho más preámbulo, si me acompañáis, le damos un vistazo, hacemos el unboxing y la descubrimos todos juntos, vamos al lío. Bueno, pues aquí estamos ya con la figura aquí estamos viendo la caja, esta figura de Bardock, como os decía, de la línea Choshen Shiretsuden y que bueno, pues vamos a proceder a hacer el unboxing y a darle un vistacete como veis, pues aquí en la parte de presentación, parte frontal de la caja pues tenemos el logo de Dragon Ball Super, la línea a la que pertenece, la Choshen Shiretsuden en este caso es el volumen número 2 y tenemos a dos personajes que componen esta serie una de ellas es Bardock, que es la que vamos a ver, lógicamente y por otro lado pues tenemos a este Vegetta en Super Saiyan por aquí tenemos el logo de Banpresto, figuras de Bandai y bueno, pues se nos presenta un poco en primera plana la figura en cuestión, la figura de Bardock por aquí pues tenemos igual, un poco la línea a la que pertenece, el volumen 2 y una representación de la figura desde otro plano lo vemos un poquito más de cerca, la expresión de la cara, los detalles, bueno, bastante bien y en este otro lado pues igual, tenemos el nombre de la línea a la que pertenece un fondo con una imagen de la figura y aquí en esta parte pues también podemos ver la figura al completo parte superior pues con otra imagen de la figura, igual con el nombre aquí nos dicen que es la B, vale, esto es importante en la parte de abajo pues tenemos el justificante de compra que es un producto oficial, es un producto original ya sabéis que para Europa ahora pues este tipo de certificados es lo que, bueno, nos da a entender que la figura es completamente original, vale y por aquí, por la parte de detrás pues tenemos las dos figuras como os comentaba la figura A, que la tenemos aquí abajo, sería la de Vegetta y la figura B, que sería la de Bardock, vale por eso aquí arriba nos pone la B, vale para que sepamos que se trata de la de Bardock, vale bueno, por aquí vemos capítulo 5 bueno, pues dentro de las Chosenshi Retsuden volumen 2, debe de haber 5 series vale, esta sería, o más, no, esta sería la quinta con estos dos personajes, vale en este caso, como digo, vamos a repasar la de Bardock, que pinta, ojo como pinta la de Bardock sí señor, vamos a romper los precintillos estos típicos de la caja para poder abrirla y bueno, vamos a ver qué tal yo como os decía, no tengo en mi colección representación de Bardock el único que tengo es el bardo de la línea grandista que yo creo que tenéis el unboxing por el canal y es un espectáculo de figura, es un espectáculo súper recomendable esa figura, si no la tenéis darle un vistazo, darle un ojo al vídeo que la verdad es que merece la pena bueno, vamos a sacar el cartón entero aquí no quedaría nada, fuera la caja aquí tenemos el cartón entero vamos a tratar de sacar la figura a ver, por aquí vale en este caso, pues viene desmontada en piezas como podéis estar viendo con la típica base súper grande y súper negra como todas las malditas bases de Van Preston bueno, yo es que ya la cantidad de veces que he dicho el tema de las bases a ver si lo mejoran, a ver si lo cambian porque es que son horribles son horribles, ocupan muchísimo espacio para la figura luego en sí y la verdad es que es un problema es un problema bueno, en fin lo primero las piernas las piernas que bueno, pues aquí lo tenéis la verdad es que bastante bastante bien en el tema de pintura y demás no se ven así errores ni fallos de pintura con los detalles típicos de esta línea y además las calidades también se notan calidades típicas también en esta línea muy buenas y bueno, pues la verdad es que nada mal fijaos las botas por ejemplo no, bueno, pues todo detallado todo bien realizado bien esculpido bueno nada mal aquí tenemos la cola también enroscada como típico de los Saiyan que la llevan así y bueno, bastante bien vamos a ver la parte superior del cuerpo la cara y el torso a ver qué tal que fijaos pues la verdad es que bastante bien tiene es cierto que tiene una cara un poco rara podríamos decir si la miramos así de frente como tal tiene la cara un poco como achatada por los lados aquí como si estuviera pachurrada por los lados no lo sé o sea, bastante bien pero fijaos si la vemos así de perfil igual el cambio de la paleta de color aquí se les ha ido un poquito el naranja yo no sé si se aprecia pero bueno quiero decir o sea espectacular espectacular la cara además tiene aquí la cicatriz que no sé si se aprecia ahí en cámara y bueno pues la verdad es que está bien es una figura que no está no está para nada mal bastante bastante bien igual todos los acabados detalles y demás fijaos en las manos con las arrugas típicas de las manos en los dedos bueno en líneas generales bastante bien aquí tenemos la parte detrás de la figura vale para pues eso para tener un precio relativamente económico pues es una figura que está que está bien yo es lo que digo quizás la cara no les ha salido demasiado demasiado bien pero a la hora de exponer la figura yo creo que como se ve más bien de lado que no la vamos a ver nunca así de frente pues yo creo que tiene bastante pase hay figuras que están peores desde luego y a la hora de tenerla en conjunto pues nada mal la figura muy bien muy bien la verdad es que bastante contento y bueno pues aquí tenemos lo que menos me gusta lo que menos me gusta lo que ya sabéis que no que no trago que son pues estas bases estas bases tan horrendas estas bases tan horripilantes estas bases que son un despropósito tal cual que pues fijaos ¿no? fijaos que pedazo de base para la figura ¿no? que al final dice si le pones una basecita de estas que se le enganchan aquí en el pie como otras líneas de figuras otras series para que no se caiga o aquí en este otro pie el topecillo ese que se le pone esto se mantendría estupendamente y oye nos evitaríamos esto que esto es esto es horrible esto es horrible sobre todo además si lo metéis en vitrina si lo metéis en una vitrina que la balda sea de cristal o si es una madera de color blanco como esto resalta mucho ahora si es una estantería de color negro pues bueno mal que bien puede pasar puede pasar pero es que joder es que no sé a mí es que no yo yo los que me seguís desde hace tiempo ya sabéis que lo mío con las bases pues eso que no y vamos a ponerla bien a ver si atino ahí bien puesta a los agujeritos esto ahí y esto aquí yo creo que ya está ahí más o menos encajada y bueno pues lo estáis viendo la figura en sí al completo aquí la tendríamos con con la base que bueno pues oye nada mal una figura para costar pues eso los 25-30 euros yo creo que bastante bien y tenemos una representación de Pardock muy muy decente muy decente muy aceptable y bueno pues se nota se nota la mano de Van Presto se nota la calidad eso desde luego bastante bastante bien bastante chula y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una figura que para costar 25 o 30 euros es muy aceptable. De tamaño tiene 18 centímetros aproximadamente con la base ya puesta. Con lo cual tampoco es una figura pequeña en sí. Y mola bastante. Yo sí es cierto que a mí particularmente la cara, si la miramos de frente, no está mal, pero le falta un toquecito. Por lo menos para mi gusto. Por lo demás, una figura genial. Una figura estupenda. Si la vemos de lado, así con este lateral, con este perfil, pues la verdad es que es genial. Está muy bien. Una figura muy, muy decente. En fin, no lo sé. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este Bardock de la línea Chosen Si Red Suden. La tenéis vosotros en vuestra colección. A lo mejor os animáis a adquirirla. No lo sé. Dejadme vuestras opiniones, vuestros pensamientos. Que ya sabéis que siempre es un lujo poder leeros y saber qué es lo que opináis. Y sobre todo, agradeceros, como siempre, todo el apoyo que le vais dando al canal, que le vais dando a todos los vídeos, día tras día. Que se agradece un montón. Y como siempre os digo, a mí me ayuda y me motiva a seguir adelante. A seguir compartiendo con todos vosotros, pues, esta afición por Dragon Ball. En fin, nada más chicos, chicas, como siempre os digo, sed buenos, sed buenas. Y por supuesto, lo más importante, disfrútate Dragon Ball. Y cuidaos mucho, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.